Serendipity Descubrimiento por error, casualidad, suerte o por cualquier causa Perseal LeBaron Spencer en 1945 al fin de la guerra trabajaba en radares se percató que un chocolate en su bolsillo se deslío estando no tan cerca de un magnetrón el corazón de un radar por lo que se dio cuenta que las microondas funcionaban para calentar materiales a distancia de ahí viene el horno de microondas actual a través del ultrasonido se inventó el ecocardiógrafo Doppler descubierta por Harvey Fegenbaum quien tenía la pista en un aparato similar que era la ecoencefalografía pero lo implementó en exámenes para el corazón debido a un fenómeno que se produce por intermitencia del flujo de sangre adicionalmente en otros casos por materiales de contraste que no debían estar en contacto con la sangre justamente descubrió nuevas características en estos exámenes de ecocardiografía Doppler siglos atrás un religioso Tom Pierre Perignon inventó el champán debido a su interés por producir vino blanco a partir de uvas rojas el cual tardaba en fermentar dos estaciones en lugar de una por el sitio en que se encontraba pero esto producía burbujas y él intentaba evitarlas y no pudo hacerlo o sea su vino iba con burbujas era un vino espumante felizmente fueron bien aceptadas a partir de allí y hoy es el champán o vino espumoso más importante del mundo Harry Coover en 1942 intentaba producir un plástico transparente para miras en armas de fuego estaba en la segunda guerra pero produjo por medio de catalización con alcohol una pega de gran capacidad soporta toneladas por centímetro cuadrado y gran versatilidad que incluyó los vendajes para contener derrames sanguíneos décadas después en la guerra de Vietnam Alexander Fleming en 1928 trabajaba con la bacteria Staphylococcus por error había una placa de cultivo un cultivo previo de hongos él observó que en esa zona en la zona de hongos la bacteria no creció por lo que entendió que el hongo segregaba una sustancia bactericida de aquí vienen todos los antibióticos que consumimos cuando estamos enfermos con alguna infección anteriormente a eso había solamente sustancias químicas a partir de azufre lo que yo saco de conclusión es que gran parte del trabajo creativo está en conocer el negocio en observar y en relacionar lo nuevo la nueva información con la anterior Frederick Wohl en 1828 sintetizó por accidente urea a partir de dos sales cloruro de amonio y cianato de potasio también se consideró en aquella época como un avance hacia la teoría de la generación de la vida no solamente la química sino también las sustancias orgánicas a partir de las inorgánicas Roy Plunkett en 1928 o sea cien años después de la anterior buscando un lubricante a partir de gases de flúor para refrigeración descubrió el teflón material anticorrosivo deslizante y resistente a temperaturas altas ¿por qué al conocimiento se lo considera únicamente intelectual cuando podría ser de naturaleza espiritual o sea de intercomunicación de espíritus? William Ramsey en 1894 buscando el gas noble Argon que lo había descubierto alguien más encontró el helio asociado Arno Penzias y Robert Wilson en 1964 descubrieron la radiación de fondo residuo del Big Bang intentando captar señales de radio con esta pequeña antena entonces en lugar de captar radio transmisión estelar o terrestre lograron descifrar con muchos otros investigadores pero por error inicial el residuo que quedó de la radiación emitida durante el Big Bang la gran explosión hay un patrón que sigue a la muestra observada parece importante escuchar y saber escucharse también o sea meditar observar intentar nadie puede hacer algo si no lo intenta mejorar buscar aprender no desfallecer preguntar preguntarse esforzarse y amar eso es lo que yo veo en esta muestra muchas gracias gracias